Bueno, y en vista de la difícil situación que atraviesa el país, el diputado del grupo parlamentario Gran Alianza por la Unidad Nacional presentó una serie de propuestas de reformas al Código Penal, a la Ley contra Actos de Terrorismo y a la Ley Penal Juvenil, además de solicitar la aprobación de la creación de la Ley Especial del Cuerpo de Defensas Comunales para complementar los esfuerzos que realiza el Ejecutivo en tareas de seguridad. Entre las reformas que propone el parlamentario de Ghana, Guillermo Gallegos, está que quienes formen parte de organizaciones terroristas sean sancionados con prisión. Lo que estamos haciendo básicamente es insertar esta declaración de la sala como un numeral de un artículo específico donde se establece que son terroristas los miembros que pertenecen a la mar a tal, a la mar a tal. Tendrán derecho a estar guardados 15 años de prisión. Y con el propósito de frenar el actuar delictivo de los grupos denominados como terroristas, también plantea que el portador o conductor de armas de guerra de estos grupos sea sancionado de 8 a 12 años de prisión como parte de las modificaciones al Código Penal. Con esto la policía inmediatamente puede capturar, la fiscalía puede procesar y instruir contra estos sujetos. Adicional a esto, también solicita que menores de edad a partir de los 12 años se les aplique el Código Penal en casos de cometer delitos graves. Terrorista es terrorista independientemente de la edad o la mar a la que pertenezca. Pero a partir de los 12 años yo estoy proponiendo que en base a esta declaración se le pueda aplicar el Código Penal a los que cometan delitos. También pide al Pleno Legislativo se apruebe la creación de la Ley Especial del Cuerpo de Defensas Comunales a fin de aumentar el apoyo en labores de seguridad en las comunidades. ¿Cuál es la función principal? Pues garantizar que en este lugar, una vez recuperado por la policía, no puedan volver a ingresar mareros o que existan mareros dentro de estas comunidades. Van a tener una coordinación directa con la policía y estarán subordinadas a la policía con un enlace que la policía distribuirá en todo el país. Para gallegos, este pliego de propuestas y reformas se suman al esfuerzo del gobierno y van encaminadas a combatir la criminalidad en el país.